Música Amigos, estamos aquí sin playera, desnudos. Esta es una reserva natural, lista, ahí está, ahí va. Y todos estábamos desnudos hace unos momentos. Nos pusimos una ropita. Estábamos haciendo cositas. Si quieren saber por qué llegamos hasta este punto, qué es este video y ahorita les vamos a enseñar por qué. Música Amigos, muy buenos días. Estamos aquí con Ivanovska de Taviskaya. Ivanovska de Taviskaya. Con Deniz. No, no, ¿por qué no? Tenemos a Luis al volante. David, ¿cómo estás, David? Justo. Amigos, venimos en un tour aquí a un lugar bien interesante que se llama, ¿cómo se llama la reserva, oigan? Sí, amigos, vamos a ver muchos cactus, vamos a ver onyx tal vez, vamos a ir tal vez a los límites de Oaxaca, todavía no lo sabemos, pero el chiste es que va a estar chido, ¿o no? Ay, güey, ¿qué es esto? La policía de la apoteca. Faltan dos cosas de especificar. La primera, que estamos a 20 minutos de Tehuacán, por si no sabían. La otra, que tenemos presencia internacional. Creo que se me olvidó decirles, pero David nos acompaña desde Colombia, o creo que sí te pregunté, David. Desde Colombia tomó un vuelo. Tomó un vuelo a Colombia. Privado, porque no hay. Y dijo, voy a venir a ver al youtuber Erwin. Y también tenemos presencia desde Ausdeutschland, pero, y de Oaxaca, y de Puebla. O sea, tenemos algo aquí muy multiverso. ¿De qué parte de Colombia? Vengo de Bogotá. ¿Y qué piensas de México? ¿Te ha gustado? O sea, ¿cuáles son tus impresiones? Pues sí me gustó, me gustó bastante, pero estoy viviendo acá y por eso pretendo que no hay más tiempo. ¿Sabías que en promedio una persona se come como 10 arañas en su vida mientras duerme? No, no, no. ¿No está en un artículo científico que avale tu presis? ¿O es lo que están diciendo? Pues más que nada está... O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Estamos perdidas? Perdidas. Perdidas. Amigos, bienvenidos a la sección Frases... Clases, traducción, español, alemán. Primero tenemos que evaluar tu conocimiento que ya tienes. ¿Qué frases te sabes? Casi nada. Eso de... El ganso. ¿El ganso? Algo así como el ganso. ¿Jalar el ganso? Sí, eso. Ok, ¿jalar el pescueso al ganso? No sé, es como más... Echar pata. Echar pata es como tener... ¿Qué? Echar pata. Pata es un animal. Saco, paco, ¿qué onda en México? No, pata, pata. Pata es este... El pie, la pierna de un animal. Despeinar la cotorra. ¿Sabes qué es una cotorra? Yo no sé nada de ese idioma. Una cotorra es más o menos un perico. Un pájaro. El perico, pero hembra. El perico... Está en polvo. Estar arrecho es tener ganas. Estar arrecho. ¡Ay, eso lloró! Ok, como estar caliente, horny. Pichar también. Pichar es estar horny. No, pichar es tener... Ok. Pichar aquí es otra cosa y... ¿Hacia dónde? ¿Qué pasó con esa copitlotación? Estoy viendo aquí, estoy viendo aquí. Ahí va el GPS, amigos. El chip es. Hora aproximada de llegada a las 12 del día. No, derecho. 54 minutos. Creo que sí lo vamos a lograr. Aquí, sobreviviendo la subida. Oigan, es que neta, vean la subida. Bueno, ya no se ve tanto, pero ¡guau! Sí. O sea, me doy la vuelta. Yo pensé que ya la conocías de Saltillo. No, por eso cuando vi Titán dije... Pues sí. Hay que probar, porque me gusta probar... No hay que... Cosas de otros lugares. ¿Y está muy bueno? Sí. Definitivo. Sí, serio. Salud. Con el Titán amarillo. Amigos, pues ¿qué tal? Ya estoy aquí bien despeinado. O sea, vean esto. Hace un chingo de calor. Pero miren. Este güey ya le metió un dedo a mi mole. Pero vean qué delicia. O sea, mole negro de Oaxaca. ¿Ustedes qué se pidieron? Tecina. Mole rojo. Tzajo. Coloradito. Enchilada. Mole rojo, coloradito, que creo que es lo mismo. Enchilada. Un pedazo impresionante de tzatzajo. Ya me comilan. Y yo soy fan del mole. Me encanta el mole. Y sobre todo el de Oaxaca. Bueno, el de Puebla también, pero este es muy bueno. Voy a subir y me va a valer verga. Oye, ¿será que seré el marido que deja a su esposa por conocer cactus? Sí. Amigos, bienvenidos a Santa María Tecomabaca, santuario de la guacamaya verde. Ecoturismo, pirámides, bicicleta, telescopio, caballos. Ahí está Iván, pateando piedras. ¿Ya estoy encuadrado? Sí, estás muy encuadrado, en cuatro. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabamos de llegar a, como pueden ver, Santa María Tecomabaca. No hay señal. O sea, neta, tenemos como cuatro compañías diferentes y ninguna tiene señal por acá. Entonces, estamos en ese restaurante preguntando cómo nos comunicamos con la guía que nos va a dar el tour, pero pues no la podemos encontrar. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que sí se pueda. Ánimo. Pasamos el retén policíaco. ¿Dónde? En Oaxaca, amigos. Ya fuimos al mercado. Ya nos tomamos una nieve de Xonostle. Bueno, ahí les aparecerá el nombre de pues esta fruta tan deliciosa. Ya es mi fruta favorita. Dame la mano. Y esta es prueba de nuestro... Poliamor. 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 Iván, Benís y yo. ¿Qué más? Tenemos a Iván. Creo que ahí se ve. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Está chingona esta caminata. Saluda a los fans, Iván. Yo, lobo. La neta es que estoy... No sé si se note, pero estoy súper sudado. Como podrán ver, Iván tiene pues su... su palo de apoyo. Yo solo soy el camarógrafo. Sí, amigos. Yo decidí no traer el palo porque dije voy a grabar. Y hasta ahorita he sobrevivido. Todavía no me rompo el hocico. Amigos, vean esto. Algunos habían visto un árbol con tronco verde. Yo creo que no. O si sí lo vi alguna vez, no lo recuerdo. Amigos, estamos aquí en una reserva de la guacamaya en Oaxaca. Y pues hasta ahorita no hemos visto una guacamaya. Miren, amigos. Está todo callado, todo quieto. Qué loco. Bienvenidos a el grandioso municipio de Santa María Tecomabaca. Vean esto nomás. Qué hermoso. Qué hermoso. Me informan, amigos, que esto se llama La Cañada Oaxaqueña. Estamos en medio de la naturaleza del desierto, por así decirlo. Porque, bueno, hay muchos cactuses como podrán ver. y estamos llegando como al mirador central. No sé si se alcanza a ver. Pero vamos a tratar de acercarnos para allá con mucho cuidado, amigos, porque no quiero morir acá. No quiero morir en el intento. Volteen. Oigan, ¿está bien loco? ¿Dónde están? ¿Ahí están ustedes? ¡Wow! ¡Wow! Amigos, no sé si lograron escuchar, pero justo ahora si están huyendo, son las guacamayas, porque aquí estamos justamente en su hábitat natural, en donde ellas normalmente viven. No hemos podido verlas de cerca, pero vaya que es una experiencia muy interesante, muy bonita y realmente es impresionante. De hecho, no he podido alcanzar captarlas con la cámara, pero sí se pueden ver. Son unas guacamayas verdes, pero vaya que es muy bonito y me deja pensando que qué bonita es la naturaleza y ahora en tiempos de COVID, pues realmente es algo muy bonito. Amigos, aquí podemos ver un espécimen tomando agua, aquí otro espécimen tomando fotos en su hábitat natural. Les comento que este trip estuvo hermoso, maravilloso, fantástico. Nosotros les voy a contar que tenemos un plan original que era llegar a Zapotitlán Salinas a la Reserva de la Biosfera. Por motivos del COVID, amigos, se podrán imaginar, la Reserva de la Biosfera estaba cerrada, entonces tuvimos que cambiar el plan. De hecho, también teníamos una reservación a un restaurante muy bueno de insectos y comida exótica, comida que tenía como ingredientes principales, pues plantas de la región y sobre todo insectos, amigos. El chiste era hacer un video tal vez de insectos, pero ese video puede estar pendiente. Coméntenme si quieren que haga un video comiendo insectos y con la otra parte de la Reserva de la Biosfera. El caso es que decidimos cambiar el plan, aventarnos a lo desconocido, pero salió muy bien. Estuvo muy bien arriesgarse. Ahí está Luis albureándome. ¿Qué quieres decir, David? ¿Qué te parece? Está súper bonito. ¿Sí? Voy hace un momento porque quiero hacer un video y no quiero con vos. David, ¿qué nos puedes decir como comentario de este viaje a la cañada oaxaqueña? Les recomiendo mucho que vengan y que disfruten mucho porque se está muy bien a la vista. ¿Vale la pena? ¿100%? ¿100% la pena. Ahí está, lo dice David. Amigos, saludos desde Colombia, Colombia rules. Y ahí van las guacamayas que no entendieron el lenguaje guacamayesco de Luis, pero ahí van. Simplemente visiten este lugar, es increíble. Del 1 al 10, ¿cuánto calificas esto? Un 10. Un 10. 9. 5 nada más porque hace un poco de calor, pero vale la pena, es un lugar increíble. Adiós cañada oaxaqueña. Amigos, nos despedimos de aquí desde Oaxaca, desde el santuario de las guacamayas verdes que pudimos ver afortunadamente de lejitos. Las guacamayas verdes no nos visitaron de cerca, pero las pudimos observar. La naturaleza es algo COVID free, es algo que hay que disfrutar, hay que promover esto del turismo eco-friendly, o sea, estoy impresionado con la cañada oaxaqueña. Entonces, amigos, los invito a que se avienten a desconocido, exploren la naturaleza, desnuda o no desnuda, pero háganlo. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero hacer una parada técnica. Ya ahorita, cinco minutos, no podemos así bajar aquí de la nada porque las hay en las zonas vecinas. Si te ven, te comen el pajarín. Oye, eso sí no me gustaría, que salgo a hacer mis necesidades y ¡boom! Adiós al pajarito. Luis, es que me acabé un tintán, güey, me lo acabé solito. Utilice el cinturón de seguridad y yo. Necesito salir en algún momento. Yo te ayudé con la cinturón. ¿Me ayudas con mi cinturón? No. ¿Sí me ayudas con mi cinturón? ¿De tu mente? ¡Ah, no! ¿Me llegaste para tu cara? ¡Ah! Sí, porque, o sea, por el bien de tu carro y de las vestiduras de tu... Los zapatos si quieren y se iba a dar más lata, pero creo que... Al que lo vea así, es un gel que yo utilizo porque tiene mata al 9.999999% de los gérmenes y además de eso, este, te mantiene estéril. No puedes tener hijos durante 48 horas, entonces es como un anticonceptivo y a la misma vez mata el coronavirus. Está recomendado por la mamá de los suizos. Ah, y también pueden tomar cuando se les acabe el alcohol, también lo pueden tomar, entonces sazonan también pollos, lo pueden... Ustedes son multiusos. Oigan, neta amen a Iván, el otro se regresó por mí porque yo me quedé bien pinche necio tomándome fotos cuando ya todos van de regreso porque esta es una región de pumas, amigos, y coyotes. Y como ustedes saben, si han visto National Geographic Channel o Discovery o algo así, ustedes sabrán que son animales inteligentes que cazan a las presas solas, débiles, aisladas porque se quedaron tomando fotos a lo imbécil. Amigos, aquí pudo haber caído a mi carrera, si hubieran imaginado que un puma me coñera, o sea, hubiera sido una muerte cool, hubiera sido épico, no digo que hubiera sido bonito, pero pues bueno, aquí estamos, vamos de regreso y necesito un refresquito, una coca o algo. e ahí, e ahí, y, Gracias por ver el video.